Ay, 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 ay. Me acuerdo de bailar, lo que pasa es que ya no voy a bailar. Y bailaba que no tenía parada. Ay, Dios de la vida, un día volaban cien aparatos, botando de rato en rato unas bombas encendidas. Aquel cielo parecía lleno de constelaciones, ofreciéndome a montones su planeta, su estrellado. Y es mi espíritu abismado en hondas meditaciones. Me pelean veces que para qué llegue camino tan deprisa. Mamá tiene un secreto y es olvidar lo negativo, olvidar lo que pasó mal. Desde hace muchos años tú le preguntas por lo malo y ella dice, lo malo ya pasó y vive el presente. Yo me criaba con ella y jugábamos a la baraja. Ella fue quien me enseñó a mí a jugar a la baraja. Enséñale la funda del móvil, la abuela, que ella con sus cien años tiene su móvil. Como es tan chiquito, si no le tengo algo donde ponerlo tal, lo arrimo y se me pierde. Mamá, venga, a peinarse que nos vamos, enredate. Pues ya está. ¿Ya estás peinada? Bueno. ¿Eh? A ver. Está guapísima ya. Mira, mieditas, que tiene ya 100 añitos. Buenas tardes. Ah, mira, regalito. Jesús, mi madre. Ay, Dios. Mira qué linda. Mira. Qué linda. Mira para ahí. ¿Esa quién es? Yo ya no la conozco. Yo les deseo salud y suerte a todas y que por lo menos lleguen a la edad mía. Te da bastante alegría ver que tu padre, con 101 años, todavía es capaz de afeitarse. Siempre ha sido muy meticuloso, muy ordenado y continúa siéndolo. Pues esto lo hago yo, todos los domingos. Antes lo hacía los domingos y los miércoles para que me vieran las muchachas. Yo no soy viejo que tengo muchos años. Descansa para el resto. Traigo un vasito de vino para beber. Para beber, está bueno. El vino nunca le falta. No, el vino no. Se me ha pasado la vida rápida. Bueno, también no queda. Pero aquí estoy. Cuando me casé tenía yo 41. Iba con nosotros a comprar los libros, siempre recuerdo esa anécdota que le decían, ¿Qué? ¿Con las nietitas a comprar los libros? Y decían, las nietitas son mis hijas. Yo soy mejor ahora que cuando tenía 30 años, que ahora me cuidan. Y cuando tenía yo 30, tenía que cuidar. Buenos días, Barreto. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estoy? Queda un día más elegante. Don Antonio es como si fuera mi padre. Soy yerno de él. Cuántos más años cumple, más estamos aprendiendo de él. La principiante, mira. Me ha puesto. Ah, que lo tenías tú. Claro. Ah, pícala. Ah, mira. Mira. Ah, pícala. Por un pompero, por un pompero. ¿Qué nos recomendarías? ¿A ustedes? Sí. Que sigan como van. No tener enemigos, no pelear. ¿Y qué más quieren? Usted no ve la carretera que tiene culpa. Y la vida de uno es igual. Pues así es la vida. Cuando me levanto por la mañana, le pongo el café. Tengo un secreto que a ella le gusta el café. Como yo se lo doy, un poquito de coñac que le pongo y ella se anima. Poquito, poquita cosa. Ahorita llegará mi yerno con el café. ¿Puede a mí ni el café? El cocinero me trae el café siempre temprano. Voy a hacer sí y no me levanto. Me quedo acostada hasta la tarde. Y tiene coñazo y le pusiste. Está bueno. No te olvides de lavar la taza. Mandarse, sí, arriba. Tengo cumplido 99. El 4 de mayo, cumplo 100. 1917. El 4 de mayo. Se llega comiendo sano, echando las cosas para la espalda. No ofender a nadie. Vives tranquilo. Y así se vive mucho. Mi madre murió con 43 años. Dejando cinco niños. Una de un mes. Mi primer hijo lo tuve con síndrome de edad. Y desde que nació, no lo supe porque yo no había visto niños así. Y desde que te nace, que tú sabes. No piensa, sino quién me lo cuidará si yo falto. De noche cuando no duermo, me da por llorar. Vivió 70 años. Era muy bueno, muy cariñoso. Lo quería toda la gente. Fue muy, muy querido. Y he criado sin escuela y sin nada. Pero era educado. Yo creo que lo más grande que hay es perder un hijo. Los nietos ayudé a criar siete. Y tengo ocho bisnietos. También me gustaba ir de parranda. Pero ya no me llevan ni yo voy. Ni bailadora era tampoco. Y cantar menos. Porque yo decía, para echar un quillío como un gallo, vale más estar callada. Estas magdalenas están que se comen solas. Siempre Carmela me trae. Cuando yo cumplo los años, me trae una bandeja y un ramo de flores del campo. Esto está como un tintín. No se le escapa ni una. Ni una. Por eso esas horrerías son propias de ella. Lo más grande de la vida es esto. Buenas, ¿cómo están ustedes? Hola, hola, hola. Hola, Silvio, aquí tiene un caminito. Es muy padrino. Ok. Todo está caliente. ¿Cuántos años estuviste en Venezuela? 23 o 22 años por ahí. En aquel tiempo no estaba malo, estaba más o menos. ¿No tienes ganas de irte a Venezuela otra vez, una temporadita? Ahora, después de mayor, ya no, 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 no. Para los nuevos hay que dejar eso. Que la tierra llama, la tierra mía. Aquí nací, aquí nací. Bueno, Marco, me voy a pedirle al santo a ver si mejora la situación. Muy bien. Bueno. Pídale bueno por todo. Ajá. Yo le pido a San Vicente Ferrer que alegre este pueblo, salud y nos vaya dando el pan de cada día. A la gente le encanta este barrio, aunque poquita gente la vemos ya en él, mayormente mayores. Pero en un tiempo había mucha juventud. El pueblo de uno nunca lo cambia, sea mejor o más mal. Aquí nació uno y ya está la madre patria. Y ya está la madre patria. Mamá. Los desnobeleros. Los desnobeleros. Me estoy bañando, que tanta prisa. ¿Qué edad tiene usted? Yo 78 años. ¿Y su madre? 98. Ventura, usted está más joven que su hija. Bueno, yo creo que si estoy, me estoy más fuerte. Y hablo más duro también. Es muy tarde. Quiero prepararme. Yo me arreglo todos los días. Desde que era pequeña. Mi madre me acostumbró a tenerme siempre arreglada. Se pintan las uñas que yo no me las pinto. Quiere lo mejor, los mejores talcos, los mejores perfumes, de todas las mejores cosas. Atiende. Me dame un poquito de laca por aquí. Ya te la estoy dando. Me das un poquito de colonia por aquí. Por aquí. Mi familia me dice siempre, su mamá tiene mejor cara que usted. Hemos llegado a la Virgen de Fátima. Hace mucho tiempo que no estoy aquí. Es una alegría llegar aquí para volverla a ver. Ha sido milagrosa. Porque bajó el volcán y la dejó aquí. Porque el volcán reventó ahí mismo. Toda la gente pensábamos que la Virgen se la llevaría al volcán. Y gracias a Dios, el volcán se desvió para allá y no la llevó. La quiso dejar aquí. El volcán reventó en el 49, el día de San Juan. Yo había venido del puerto porque nosotros estábamos evacuados en Arhual. Y de Arhual bajábamos al puerto para venir en barco aportonado. Porque cuando el volcán llegó a la carretera de aquí, ya por ahí no había pase. Pero hay un Dios en el cielo que atajó que la Virgen no se la podía llevar. Yo nací aquí. Y a los 40 me fui para Venezuela. Porque mi medido ya se había ido antes. Porque aquí no había trabajo. Y fue un país que recibió a todo el mundo como quisieron. Yo no puedo ir a Venezuela porque no hay medicamentos. Yo estoy mandando las medicinas para el hijo mío y para mi hermano. Si hubiera medicina yo no estaba aquí. Yo estaría en Venezuela. Así cocinar a hojas de mato para comer. Hijo mío. Estoy muy fuerte, estoy muy bonita. Hijo mío, qué felicidad. Esta es la felicidad más grande de la vida que Dios me ha podido dar. ¿Por qué no se ha visto el pelo? Esta es la felicidad de la vida más grande que Dios me ha podido dar en la vida. ¿Cómo es posible una madre de 98 años y un hijo de 81? Y estamos tan jóvenes. Qué felicidad de madre. Qué felicidad de madre de lo que está gozando hoy de verse con estos hijos. En esta casa nacimos todos. Y por eso estamos tan valientes y tan fuertes. ¿Me entiendes? Y con tanto orgullo y con tanto amor con todos. Y después de tantos años estamos juntos, sí es mío.